¡Hola chales! Estamos aquí en el FC 2024 y como leís en el título hoy vamos a abrir las recompensas de esta semana de Division Rivals y Food Champions. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el vídeo de la semana pasada y una vez dicho esto pues vamos a empezar a hablar de las recompensas que hemos hecho esta semana. Perdón por la trabada. De Division Rivals tengo una edición cuarta rango 1, la verdad es que esta semana al Division Rivals solo le he dado para conseguir la primera recompensa, ni siquiera ha hecho la mejora, así que va a ser un poquito bastante triste. Luego en cuanto a Food Champions en el de la semana, o sea en el del fin de semana, perdón, que aquí no me he sabido explicar por la verdad que rango 5 como siempre, al igual que la semana pasada empecé muy bien, pero luego acabé bastante mal. Luego en cuanto al clasificatorio de Food Champions que le acabo de jugar, pues la verdad es que un rango 4, que respecto a la semana pasada, pues la verdad es que hemos perdido un rango, ya que la semana anterior pues hice un rango 3. Vamos a finalizar las eliminatorias porque ya no puedo subir un rango más, básicamente no me dan los puntos. Vamos a coger, que ya veis que son 2 megasobres único, o sea 2 megasobres, perdón, y un sobre oro único. Vamos a ver, bueno, vamos a clasificarnos que no podemos porque todavía quedan 13 horas. Vamos a coger las recompensas también de Division Rivals, ahí está, que como os comentaba es una división cuarta, que no tenemos más porque básicamente esta semana no he jugado mucho. Vamos a ver si para la semana siguiente, aunque sea, puedo conseguir esa división 3. Y vamos a ver si de fin de semana de Food Champions pues consigo por lo menos un rango 4. Vamos a empezar por los player pick de este, el Food Champions, rango 5, lo vuelvo a repetir y bueno, vamos a empezar por la derecha. Vamos a ver si, bueno, pues me he confundido y vamos a abrir el del medio, que bueno, vamos a por uno de Garejea, o de Garejea le tengo, creo que era repetido también. A ver, sí, encima va a ser intransferible. Bueno, una media 87 que ahora intentaré intercambiar. Bueno, vamos a mandarle directamente como la semana pasada con Van Dyke a la venta rápida. Quería abrir el sobre de la derecha y al final me he confundido y abierto el del medio. Os pido disculpas, pues bueno, ahora voy a abrir el de la izquierda. Vamos a ver si toca algún toti toti. Bueno, Toni Kroos, que por lo menos es una media interesante. Y bueno, ahora vamos a abrir el último player pick, que va a ser... Hemp por dos medias 88, que eran Bernardo Silva y Pop, que no están nada mal. Pero bueno, vamos a coger a la jugadora del Manchester City, media 87 medias. No vamos nada mal, dos medias 86 y un medio 87, que bueno, a Odegaard le voy a descartar. Vamos a colocar la quinta división, pero bueno, vamos a intentar si esta semana juego bastante y conseguimos llegar a ese rango 3. Vamos a irnos a la tienda y vamos a abrir los sobres, que como siempre, el sobre de más 85 de dos jugadores únicos, este, y luego también el sobre de mezcla de campañas, pues vamos a abrirlo para el final. Vamos a elegir ya que estamos el sobre, o sea, el jugador número 12 de la plantilla de los toti, que sale entre Cristiano Ronaldo, Arnold y Valverde. Vamos a elegir, venga, al bicho. Yo creo que está entre Valverde y el bicho, pero bueno, vamos a ir al bicho. Y bueno, vamos a ver si hay otro para hacer la votación, que creo que no. Vale, está para el toti 2, que bueno, también vamos a hacerlo. Está entre los jugadores, bueno, jugadoras eran, porque claro, es el segundo equipo. Ahí está Vanini, Pop y Olga Carmona. Pues vamos a elegir a Olga Carmona mismo. Y bueno, vamos a ir a, ya sí que sí, a abrir las recompensas de Division Rivals y FUT Champions, y también del clasificatorio de FUT Champions. Vamos a empezar para irnos a la derecha y vamos a ver si nos toca algo. Vamos a irnos para la derecha. Hombre, un toti sería complicado, pero sería la leche, la verdad. Vamos con el sobre oro único. Luego, este argentino, defensa central del Tottenham Horsburg, va a ser el Kuti Romero, que tenía creo que media 82-83, por ahí va a estar. Ahí está, media 82. Vamos a ir rapidito, porque evidentemente, pues este sobre es un poquito lamentable y encima los tres jugadores son repetidos. De hecho, a Rinildo creo que lo acabo de vender para limpiar la lista de transferibles. Vamos a irnos para la derecha. Algún día, como digo en todos los vídeos, en verdad tendría que limpiar la tienda. Pero bueno, vamos con otro sobre de futbolistas únicos. Vamos a ver si toca algo. Cargando, español, MC, del FC Barcelona. ¿Va a ser Pedri? ¿Quién va a ser? Sí, bueno, sí Pedri, que es media 86, que ahí me he liado. Un caminante, vamos a ver si Pedri viene acompañado por alguien más, que bueno, no parece así que vamos a darle rápido. Bueno, Luis Alberto, bueno, vamos a andar a todos a la lista de transferibles, que bueno. De momento, pues la tengo bastante vaciada, aunque ya veis que tengo 34 jugadores de 100. Bueno, 34 artículos de 100, que no me he sabido explicar. Vamos a ver. Vale, vamos a hacer un recuento. Queda, bueno, dos megasobres. Bueno, tres megasobres, perdón. Un sobre Ultimate y luego ya quedarían el sobre de mezcla de campañas y luego, por último, el sobre de más 85. De momento, la verdad es que bastante triste el pack opening. No os voy a mentir. Este, danés, del todo en Hotspur, va a ser este, como era Hoiber, ¿no? He hecho aquí un silencio aquí para ver si es Hoiber. También me toca a Erisen de Dinamarca. Y bueno, vamos a darle a siguiente. Bueno, vamos a mandarle a la lista de transferibles. También me va a tocar a Fran García. Y bueno, vamos con el siguiente megasobre. Vamos a ver. Por lo menos que me toque una carta. Aunque en ese sobre que acabo de abrir, nos han tocado un sobre regalado. Imaginaros que en ese sobre me toca un Totti. Sería la leche. Vamos a ver. Abrimos el sobre. Otra vez argentino. Defensa central va a ser el Cuti Romero. No, va a ser del Manchester United. Va a ser este... Lisandro Martínez. Media 84. Que bueno, no está mal para evidentemente a estas alturas. Bueno, creo que a lo mejor una media 84 se puede vender. Por algo de monedas. Vamos a ver. Vamos a andarles a la lista de transferibles. Incluido el Tifo. Y vamos a hacer un breve recuento. Aunque quedan dos o tres sobres. Vale. Queda el megasobre. El sobre de Ultimate. El sobre de mezcla de campañas. Y el sobre de más 85. Aunque antes de abrir estos sobres. Voy a abrir el que me han dado en el último sobre. Bueno, bueno. Bueno, perdón por aquí. Por la liada que me he hecho a la explicación. Bueno, que me he hecho por explicarlo mal. Y aquí... O sea, os pido disculpas. ¿Por qué me he explicado mal? Vamos a abrir el sobre de oro. Sería la leche. Que aquí me tocará algo. Evidentemente no va a tocar. Este... Americana. MI. Yo creo que va a ser chica. Por eso lo he dicho. Vale. Va a ser un lamentable. Que bueno. Con el sobre que era. Me lo esperaba. Que este realmente no me lo habían regalado. El que me han regalado es el siguiente. Que también ahí me he vuelto a trabar. Os pido disculpas por ello. El anterior vídeo de la semana pasada. Me salió muchísimo más fluido. Vamos a abrir el sobre de oro Jumbo. Que como digo. Es el que hemos abierto. Bueno. El que nos han regalado. Inglés. Lateral izquierdo. Del Aston Villa. De la liga femenina. Va a ser Pacheco. Que bueno. Media 81. Y ahora sí que sí. Vamos a abrir los sobres. Que teníamos. Desde un principio. Perdón. Por la trabada espectacular. Mil monedas. Que bueno. Vamos a ver si. Bueno. Es transferible. Así que vamos a mandarlos. A la lista de transferibles. Y vamos a irnos para la derecha. Vamos a abrir. Que me queda creo que un mega sobre. Y el sobre de ultimate. En esta parte de la derecha. Vamos a con el mega sobre. Danés. Otra vez. MC. Perdón por la trabada. Bueno. Ahí ha sido más bien un fallo de voz. Y bueno. Va a ser Erizen. Que anteriormente me ha tocado. Y os pido disculpas. Porque a mí me ha vuelto a trabar con la voz. No sé qué me pasa en este vídeo. Pero estoy como nervioso. Porque a ver si me toca. Toti. Vale. Vamos a mandarlos. Bueno. A mandarlos todos a la lista de transferibles. Ya quedan tres sobres. El sobre de ultimate. El de mezcla de campañas. Y el sobre de más 85. Vamos con el sobre de ultimate. Por favor. Aquí podría tocar algo tocho. Por favor. Por favor. Por favor. Uy. Está cargando. Cuidado. Cuidado. Espérate que se cancela el pack opening. Porque no me deja abrirlo. Ha tardado bastante en abrirlo. Croata. MC. Va a ser Luka Modric. Que bueno. Por lo menos media 91. Ah no. Era media 87. Que viene acompañado por otro caminante. Que es Maigran. El portero francés del Milan. Que bueno. Por lo menos doble caminante. Algo es algo. Ya que ha tardado tres horas en abrir el sobre. Pues bueno. Toca Luka Modric. Más un if también. Que bueno. Ya veis que Maigran le tengo repetido. Así que bueno. Esto sí que le vamos a mandar a la lista de transferibles. Bueno. Ha mejorado el pack opening. He dicho media 91. Porque claro. Creo que en anteriores FIFA. Este. Modric tenía esa media. Y por eso le he dicho. Me he colado bastante. Pero bueno. Me ha tocado una media buena. Interesante. Queda el sobre de mezcla de campañas. Y el sobre de más 85. Vamos con el de campañas. Vamos a ver si toca algo interesante. Vuelve a tardar muchísimo. Simakano. O sea. Esto no es que haya pasado. Bueno. Yo creo que se ha mandado tarde al servidor. Pero bueno. Sabéis que realmente el jugador del Dicep. Sería un bicho bastante bueno. De defensa. Porque tiene están muy buenas. Y bueno. Vamos a abrir el más sobre de más 85. Que solo le voy a dar un clic. Porque ya veis que si no me salto la cinemática. Vamos a ver. Croata otra vez. MC. Otra vez. Luka Modric. Me ha tocado dos Luka Modric. En un mismo pack opening. Vamos a ver si viene acompañado por otro caminante. Como antes lo ha hecho con Mike Gnan. Yo creo que esta vez no va a ser la suerte. Perdón por la trabada. Y sí. Va a venir con un sobre de más 85. Pero me ha tocado. Dos Luka Modric. Que bueno. Viene con Beard. Y bueno. Evidentemente nos toca repetidos. Porque nos ha tocado. En el sobre anterior. Así que bueno. Espero que os haya gustado este pack opening. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video directo. Adiós. 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 Gracias.